Regresamos, regresamos y bueno, me da muchísimo gusto tener aquí en el estudio a dos escuincles, dos mocosos y digo eso, lo digo con todo respeto, tú no Maicotito ni Juanito, no, no, nada de eso. Daniela, Daniela de los Santos y Marco Apolo Aguirre. Jóvenes, ¿cómo están? Muy bien doctor, qué gusto estar aquí con usted. Doctor, buenas noches y reconocido por el reportaje que hizo desde Cosmos por el tema de la violencia, me pareció muy interesante, felicidades. Bueno, perfecto. La cosa está de que digo yo, son unos escuincles porque en realidad son los muchachos, tanto Marco Apolo como Dani y yo creo que usted puede sentirse muy contento e identificado porque ayer algo de lo que muchos hemos dicho durante varios años, presentaron una propuesta ante el Congreso de la Unión, ante el Pleno, en relación a disminuir las prerrogativas de partidos. Pues yo las quitaría, ¿no? Pero bueno, pero bueno, por algo se tiene que empezar. A ver, ¿en qué consiste todo esto? Ay, disminuir también los tiempos de campaña, Dani. Así es doctor, bueno, pues creemos, como usted bien lo comenta, que esta es una demanda ciudadana de muchos años y creemos que también están los consensos en este momento para que se pueda dar esta reforma. La trabajamos el diputado Marco Apolo y yo y revisamos que nuestra constitución es muy extraño, pero hoy en día hay tres rubros en los que se les da recurso a los partidos. Uno es actividades ordinarias, luego actividades de campaña y actividades específicas. Creemos que no tiene por qué haber tres rubros porque eso confunde a la gente y además, pues digamos, pues no hace transparente el recurso que eso es otro. Pero aquí no los confunde, son los partidos. Pues sí, desafortunadamente falta transparencia en este tema. Entonces, la iniciativa va enfocada a eso, a transparentar estos recursos y a que las administraciones de actividades de campaña y actividades específicas desaparezcan. Y de este financiamiento público general se distribuye a actividades de campaña y actividades específicas. Más o menos estamos hablando, si por ejemplo, el día de hoy o en el 2017 hubiera elecciones a la presidencia, con esta iniciativa se estarían ahorrando dos mil millones de pesos. Estamos hablando que es un mundo de dinero, es pues prácticamente el presupuesto de un año de Morelia, más o menos. Entonces, sí, la verdad es que es una demanda muy sentida de la ciudadanía. Yo en lo personal estoy en la Comisión de Puntos Constitucionales y vamos a estar empujando bastante para que esto salga adelante. Y está acompañado también de la reducción de los días de campaña, por dos razones. Primero, porque pues son muy enfadosas, resultan muchas veces ya enfadosas para la ciudadanía tantos días estar viendo a los candidatos. Y sobre todo, pues por el gasto que se genera. Entonces, estamos proponiendo que en el caso del presidente de la República, de 90 a 45 días se reduce el tiempo de campaña. En el caso de senadores de 90 a 30 días y en el caso de diputados federales de 90 a 60 a 20 días. Y en el caso de presidentes municipales y diputados locales, únicamente 15 días. ¿15 días? Así es, solo 15 días. Vaya, bueno. ¿Y cuál fue la respuesta, Marco Polo, diputado, de sus compañeros? Mira, la verdad es que a mí me sorprende mucho para bien, porque cuando se presentó la iniciativa, compañeros diputados del PRI y del Verde, más o menos alrededor de 40 a 45 fueron y las suscribieron en ese momento. Nos decían que era un momento de reconocer que tenemos tiempos diferentes. Supongo que fueron más chavos, gente de su edad. Sí, de todo tipo de edades, de tipo de pensar. Pero lo más importante es que reconocemos que estamos viendo tiempos diferentes y que tenemos que acoplarnos a esos tiempos. Tanto en el tema de presentar esta iniciativa, que tiene que ver con el tema del financiamiento y el tema de los tiempos de campaña, como en el tema de las pluris, que presentó el PRI en combinación con el Verde, porque creemos que tenemos que irnos adaptando a los tiempos. Y también muchos pueden decir, oye, esos 2 mil millones de pesos no resuelven el problema del país. Efectivamente, pero es solidarizarnos con los tiempos de apretar el cinturón y reconocer que hay tiempos diferentes, que la ciudadanía necesita instituciones que estén modernizadas a los tiempos, pero lo más importante, que sean solidarias con lo que pasa la gente el día a día, con el tema de la gasolina, con los problemas que se viven en el tema de seguridad y que se puedan estos recursos canalizar a otro tipo de segmentos que permitan que haya un avance. A mí me sorprende realmente esta respuesta que dicen ustedes que han tenido de sus compañeros. Entonces, sí se ve posibilidad de que esto avance. Sí, comentarte, doctor, que esta iniciativa también la traen otros partidos políticos, es importante decirlo. El mismo coordinador del Partido Verde presentó la reducción del 50%, Acción Nacional presenta también la reducción del 50%, hay una candidatura, perdón, una iniciativa ciudadana interesante, que es el caso de la de Sin Voto No Hay Dinero, que está en esos mismos términos de reducir el presupuesto en los partidos. Entonces, creemos que si hay, bueno, distintos partidos que están apoyando, hay los consensos para que se genere y, como te comentaba, yo no quitaré el dedo del renglón en la comisión para que se trate el tema. ¿Y cuándo pudiéramos pensar que esto se hiciera realidad, Marco Polo? Bueno, la verdad es que estamos en el periodo ordinario, estamos casi a la mitad, pero lo importante de esto es empezar en las comisiones a que se empiece a discutir y sobre todo tener acercamientos con los otros grupos parlamentarios que tienen iniciativas, a lo mejor con algunas características que en el tema del objetivo final no discute. Entonces, lo que necesitamos es lograr un consenso y también yo lo he escuchado del presidente Enrico Ochoa, lo he escuchado de Ricardo Anaya, entonces creo que es un asunto que podemos encontrar consenso y que esto sería una muy buena señal a la población, el reconocer que también los representantes y los partidos reconocemos que hay tiempos diferentes y que tenemos que acoplarnos y que somos solidarios a lo que viven día a día y solo cambiando las instituciones es como se puede retomar la confianza. Pues maravilloso, sinceramente. Mañana es aniversario de su partido, ¿van a ir o cómo está ese tema? Sí, por supuesto que estaremos. O sea, cuando yo supe que venían aquí dije, no, no van a ir, no los invitaron porque es un lugar muy pequeñito, pero pues ustedes son diputados federales, ¿no? No, por supuesto que sí, además el presidente de nuestro partido es nuestro compañero de bancada y ya nos avisó muy puntualmente del evento. Vaya, a ver, dime. No, la verdad es que creemos que tenemos que estar presentes en el tema del aniversario, hay una nueva generación de periodistas que estamos haciendo las cosas diferentes, que creemos que las cosas se construyen desde abajo hacia arriba y que tenemos que dar resultados para poder posicionar nuestro partido. Esto no se entiende en la posibilidad de ganarse, se entiende en dar resultados que le cambien las posibilidades a la gente. ¿Ustedes no andan así como con ganas de hacer algún anuncio de futuro, de que quieran ser candidatos a algo? No, doctor, yo creo que hoy en día, bueno, más bien siempre la ciudadanía… Yo no sé por qué se ríe Marco Polo, para la gente que nos está escuchando en radio. Creo que a la gente, y es lo que me han manifestado muchas personas, le molesta que cuando una persona tiene un cargo, ya esté pensando en el próximo. Creo que lo que la gente espera es resultados del cargo en el que estamos, buenas iniciativas, buena gestión, y en eso estamos enfocados los dos, en darle resultados a los dos distritos que conforman Morelia. Y como yo lo he comentado en otras ocasiones, tu trabajo yo creo que es lo que más te abre puertas, y si se nos abren algunas puertas, pues adelante. Tampoco lo descartamos, pero primero enfocarnos a servir bien en la posición en la que estamos. Estoy consciente, muchos de la gente que hablaron estos días, habla de que pues cada quien tiene sus aspiraciones y hay que respetar todo eso. Pero bueno, sí me gustaría Marco Polo, algún punto de vista de pues esta decisión que tomó el señor gobernador y que tomó Graco también ya. Mira, la verdad es que en el tema tiene sus derechos a salvo para poder participar. Yo la verdad es que lamento porque el Estado viene de vivir continuos cambios con el asunto de poder empatar las elecciones en la concurrencia. Hubo dos periodos, uno de cuatro años y uno de tres años, siete meses, que nos metió en una ingobernabilidad muy fuerte. Entonces, cuando dijimos tenemos un periodo de seis años, va a haber un gobernador que va a poder tener la oportunidad de trabajar los 365 días, seis años, para poder tener un entorno diferente en Michoacán. Y eso de tener otro proceso de incertidumbre de quién pudiera llegar, si puede tener la posibilidad de seguir teniendo esos contactos que se tiene en la federación y de generar sobre todo en el tema de seguridad, pues sí genera un poquito de malestar y sobre todo el tema de la congruencia, que es lo que yo creo que tendría que existir, porque Michoacán requiere un gobernador de seis años y de 365 días, de lunes a domingo, como lo ha estado haciendo el gobernador Silvano. Bueno, pero lo ocupamos de seis años. Entonces, sé que a lo mejor como Presidente de la República pudiera hacer muy bien las cosas, pero lo ocupamos de gobernador primero, seis años. Sí, no voy a hacer aquello de que a Michoacán le va a ir bien, pero muy bien y bueno. En fin, no sé dónde escuché eso, pero bueno. ¿Y cómo ven ustedes a su partido aquí en Michoacán, Dani? Bueno, creo que estamos trabajando, como dice Marco Polo, con las bases en el territorio y finalmente eso es lo que nos va a ayudar a dar buenos resultados en un futuro. Creemos que necesitamos buscar a todos los actores en nuestro partido. Siempre yo he pensado que cuando se contiende no puedes minimizar a nadie, todos los actores son importantes. Y finalmente, pues creo que cuando se le da la confianza a diputados locales, en este caso a diputados federales, que en el PRI ganamos casi todas las diputaciones federales, si damos resultados, bueno, eso nos fortalece como partido y es lo que estamos haciendo en este momento. Pues presenta iniciativas que creemos que la ciudadanía, pues, está esperando y que está esperando resultados de nuestra parte. Había tenido la oportunidad de hablar con Daniela solamente por teléfono o con algún mensaje y bueno, pues me da mucho gusto ahora verla como mamá. Muchas gracias. Está preciosa como siempre esta niña. Y les digo, bueno, la conocí hace muchos años, bueno, no muchos, porque esta es una niña, pero la conocí hace muchos años en una televisora y a Marco, pues, lo veía cerca de algunos políticos tratando de hacer él su trabajo y me da mucho gusto verlos ahora como papás, a ambos muy orgullosos de todo eso. Cuando, fíjense, cuando yo hablo con ellos de sus hijos, se les ilumina la cara, los ojos, se ve maravilloso. Y, bueno, primero a Marco Polo, que está loco con los escuincles que tiene y la Dani, pues, también. Y, bueno, pues, Marco Polo, felicitarte en ese sentido y, pues, a seguirle echando ganas. Sí, doctor, fíjate que siempre hemos platicado que la sociedad puede cambiar cuando la familia está unida. Pues, eso nos va a evitar muchos problemas. Entonces, nosotros disfrutamos mucho a nuestros hijos, disfrutamos mucho lo que hacemos y disfrutamos mucho el poder servir en el Estado y a Morelia, pero lo tenemos que hacer primero desde nuestras familias. Si la familia no está unida, no podemos hacer bien las cosas. Muy bien, perfecto. ¿Algo más que desagregar, Dani? No, agradecer mucho los comentarios, doctor, y decirle a la gente que nos escucha que estamos a sus órdenes. Ambos tenemos nuestras oficinas de enlace y que, pues, estamos para servirles y dar resultados. IM Noticias. IM Noticias.